Canción El Insumiso, letrista Salvador Low y canta Rocky Tornado. Ahí lo tienen, Rocky Tornado y el elenco. Hoy me encuentro un hombre que levanta el rey del ejército español. Tengo la papela, abro la pupila, me abuelvo el corazón. Otras vallas de la me llaman a filas, eso sí que es un marrón. Tengo la papela, quiero meterme en un cuartel. Y me grita, pa' llegar a cabo con miel. Y me grita, lo que me va es un buen hotel. En Ibiza, miedo de tías, viejas hijitas. En Sumiso, te voy a hacer pa' corobar. En Sumiso, y un paso de domina. En Sumiso, a ser de rabo no me va. En Sumiso, lloré recluta, venga ya. Con lo de la insumisión, alucino como yo. No me mola disparar, quiero rocas rodear. Desfilando en formación, puede darme un sofocón. Antes prefiero aguantar, un castellero escobón. Oigo de mis pies los buenos consejos, porque les hace ilusión. Derme de uniforme, como el tío Cosme, que fue cabo en la lesión. Lo que hacen primero es pelarte al cero, luego tiran un fusil. Si me dejan caldo, vigo a que Ronaldo perderé mi sexta piel. En Sumiso, el cajín me sienta fatal. En Sumiso, peor que un traje de cergal. En Sumiso, a ver si lo hacen ya legal. En Sumiso, que saquen trina al personal. En Sumiso, no me deis guerra por favor. En Sumiso, que yo no estoy por la labor. En Sumiso, prefiero hacer bien el amor. En Sumiso, y a mucha honra. Con el rollo militar, no nos vayas a vacilar. Que la mil es un tostor, y te aburres, bobollos. Ruegas tíos pa' matar, y tropiezo al desfilar. Si me pierdo la instrucción, que me busque el obatón. En Sumiso, quiero meterme en un cuartel. Y de prisa, a llegar a cabo muy bien. Y de prisa, lo que me va es un vuelo al ver. En Sumiso, lleno de ti al fiel batista. En Sumiso, no me deis guerra por favor. En Sumiso, que yo no estoy por la labor. En Sumiso, prefiero hacer bien el amor. En Sumiso, y a mucha honra. ¡Sí, señor! ¡Rocky! ¡La gente del pueblo! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias!